Los temas principales de la poesía moral de Quevedo derivan en buena medida de la tradición clásica. La crítica severa de las costumbres contemporáneas, la certificación desengañada del paso del tiempo, la vanidad de lo humano o la aceptación de la muerte. Alguna vez estos temas, característicos de la moral estoica, merecieron un tratamiento religioso que alcanza su expresión más perfecta en la colección titulada Heráclito cristiano. Los poemas morales, sobre todo los que versan sobre la brevedad de la vida y alcanzan una dimensión metafísica, destacan por la combinación de sentencias demoledoras y angustiadas expresiones coloquiales y son los que reflejan mejor el desgarrón afectivo con el que Damas o Alonso, uno de los grandes filólogos del siglo XX, definió la poesía de Quevedo. Tal vez no haya mejor ejemplo de ese desgarrón que el impresionante soneto en que, como resume el título del Parnaso, 1648, represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí, de los santaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas, mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni adónde la salud y la edad se hayan huido, falta la vida, asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja y he quedado presentes sucesiones de difunto. Las angustiadas apelaciones de los primeros versos dejan paso a un tono más sentencioso que recoge ideas neoestoicas y que se caracteriza por la sustantivación de adverbios y de formas verbales referidos a los tres planos temporales, pasado, presente y futuro. En el arranque del poema se remeda muy eficazmente el coloquialismo de expresiones entonces corrientes como a de la casa o a del castillo y la expresión aquí de los santaños, que intensifica el mismo recurso del verso anterior, supone una petición de socorro para que acuda el pasado, invocado por la sustantivación de un adverbio, los antaños, los años pasados. La diosa fortuna representa la condición azarosa del destino, aquí investida de una especial crueldad por el verbo morder. Quiere decir el poeta que el destino consume irremediablemente la vida y que es necedad o locura esconder las horas para intentar que escapen a su voracidad. La vecindad de pañales y mortaja o de la cuna y la sepultura, por decirlo con el título de otro opúsculo de Quevedo, y la idea de que la vida es una sucesión de muertes, un cotidiano morir, frecuentes en Séneca y entre los neoestoicos, aparecen en muchos textos de la época y fue glosada por Quevedo en diversas ocasiones. En 1613, Francisco de Quevedo escribió el Heráclito cristiano y segunda arpa a imitación de la de David, una serie de poemas religiosos que reunió dedicándolos a su tía Margarita de Espinosa. El título señala con claridad dos de las intenciones esenciales de la colección. Ofrecer una versión cristianizada del pesimismo característico del filósofo griego, conocido incluso proverbialmente por sus lamentaciones, y dar un testimonio de arrepentimiento a través de una colección de salmos, pues así, a imitación de los bíblicos, fueron definidos inicialmente los poemas. Quevedo se confesaba inspirado por el sentimiento verdadero y arrepentimiento de todo lo demás que he hecho. Pero además de esa posible crisis personal, le influyó una larga tradición de poesía religiosa en la que destaca el ejemplo de los salmos penitenciales de Francesco Petrarca. Al Heráclito cristiano pertenece este espléndido texto de carácter moral. Miré los muros de la patria mía, sí un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no halle cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. En un acercamiento progresivo al individuo, los muros de la patria, el campo, mi casa, mi báculo, mi espada, todas las imágenes del soneto conducen a una constatación final a modo de sentencia. No hay aspecto de la vida, la historia del heroísmo colectivo y personal, el ciclo natural de las estaciones, el hogar, que escape a esa certidumbre presentada como resultado de la experiencia personal. Miré, salí, vi, entré, sentí. En su casa de la torre de Juan Abad, pequeño pueblo manchego donde solía retirarse, Quevedo compuso el tercero y último de los textos morales que vamos a comentar. En él, sobre la base temática del elogio de la vida apartada de la corte, recoge varios de los motivos de la literatura estoica. La soledad culta con la única compañía de unos pocos libros, humanizados como amigos, y la lectura y el estudio como consuelo y guía del hombre virtuoso. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años vengadora, libra obra don Josef docta la imprenda. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. Todo el segundo cuarteto se refiere a los libros, si no siempre entendidos, siempre abiertos, con nuevos alardes conceptistas de base antitética. En músicos callados contrapuntos quiere decir en rítmica y silenciosa armonía. Músicos es adjetivo aquí y se opone a callados, del mismo modo que sueño contrasta con despiertos. En definitiva, los libros están siempre en vela y hablan a la vida, que es como un sueño. El sentido más probable del primer terceto, con la fórmula vocativa O gran don Josef, referida a José González de Salas, es el siguiente. La docta imprenta, vengadora de las injurias de los años, libera a las grandes almas que la muerte ha hecho desaparecer. Sin embargo, no es imposible que vengadora se refiera a la muerte, y el sentido sería, la docta imprenta libera a las grandes almas a las que ha hecho desaparecer la muerte, vengadora de las injurias de los años, es decir, vengadora o liberadora, a su vez, de las ofensas y miserias de la vida. El sentido general del terceto final es sencillo, pero conviene tener en cuenta algunos matices léxicos. La hora significa, por metonimia, el tiempo, pero después, en el pronombre aquella, recupera su sentido habitual, momento, espacio de tiempo. Cálculo significa, literalmente, piedrecilla, como las usadas por los antiguos para sus cómputos. Y lección debe entenderse como lectura, de la que se extrae una enseñanza. En definitiva, la mejor hora es aquella que dedicamos al estudio. Nótese, además, el matiz enunciativo del cultismo irrevocable, que no puede ser llamado de nuevo, muy pertinente en el contexto dialógico del soneto. En la próxima lección veremos con detenimiento algunos poemas de carácter amoroso. Suscríbete al canal Gracias.